La cumbia del Willy Más alegramente la interpretamos cuando les formulamos una pregunta y la respuesta es bastante sencilla y lógica, no se necesita ser científico de la NASA, ni Elon Musk, ni Musk o nada, ni Tesla ni Alva Edison ni este ni que? ni Rhymings Cábrense conmigo hermanos conmigo Dios pregunta y ustedes contestan abuelita y es donde regularmente como no se ponen de acuerdo de estar todo bien pinche guapo nos vamos a la chingada de aquí muchísimas gracias y es donde la gira se unida de vuelta el grupo igual de Nacienda de Granza pasen al chingón felicidad de acción y gracias al haber gatos no hay rondones aquí se rompió una jerga si nos van a vender la madre no vengo de las lomas ni del pedregal ni de bosques de arregón ni de señor Machalco tomar exámenes de luz a vivir por aquellos lágrimas y todo no, yo no vengo de allá yo no vengo de la perica de la héroes de la revolvedora de Sequema la Siete de la SAFE de la CAFE de Casas de la zona residencial Gabriel Hernández la Díaz Quidón la Vasco de Quiroga de Carrera papá entonces si me van a vender la madre como nuestros papás nos enseñaron como Dios manda así como debe ser que suene chinga tu madre pero parejitos a las tres una dos tres de putos como parecen si se ponen de acuerdo no, si me dejan una soña y nada más tienen la cara para despistar abuelita para todos los sujetos que se vinieron a Cádiz a trabajar un año dos mando feria hacemos la casa el carro y nos regresamos y llevan más de diez doce quince veinte y seis mil los culeros a ver que los escuche su abuelita los que todavía la tienen y los que no hasta el cielo hasta México eso que nos dice abuelita 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 ¡Gracias! 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 No quiero no, ni nada más ni lo dice, sois para nada No quiero no, ni nada más ni lo dice, sois para nada No quiero no, ni nada más o que no se lo dice No quiero no, no quiero no, grups Grupo en paz ¡Gracias!